Bueno, aprender a aceptar las pérdidas es parte del trading. Realmente muchas personas solamente muestran cuando ganan y eso hace que los demás operadores bursátiles que vienen aprendiendo, los que son novatos, crean y digamos que se puedan llegar a ilusionar con tener una cuenta operativa en la que no se pierde. Entonces eso nos hace a nosotros generar cosas erróneas en nuestro cerebro. Primero, aceptar las pérdidas es parte del negocio. En todos los mercados, todos los traders tienen operaciones que pierden, tienen semanas que pierden, tienen meses que pierden. Eso es muy natural. Esto es un negocio que se basa en la probabilidad. Operaciones ganadoras, operaciones perdedoras. Lo importante, siempre lo he dicho, es cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes. Tienes que, cada vez que pierdas, perder una pequeña cantidad de dinero, pero cada vez que ganes, tienes que ganar bastante para poder compensar y aún así quedar ganando dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces bien las cosas siguiendo tu estrategia, que es lo que todo trader tiene que hacer realmente, no es ninguna otra cosa, tiene que generar una estadística basada en su plan de trading. Su plan de trading le va a entregar a qué horas invertir, cómo invertir, dónde entrar, dónde salir, cuánto arriesgar, absolutamente todo. Entonces, si tú haces bien tu estrategia, si sigues tu sistema, estás haciendo bien las cosas, ese es tu trabajo. Identificar operaciones por medio de tu sistema, que tu sistema te debe de brindar una ventaja que se presenta en términos de probabilidad, no es nada más. Entonces, cuando tú metes una operación siguiendo tu sistema, ya quedó hecho tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es esperar a que el resultado se dé. Si se da positivo, maravilloso. Si se da negativo, maravilloso. Pero tienes que aprender a entender que debes de aceptar las pérdidas. Las operaciones perdedoras siempre van a existir en este tipo de operaciones. Siempre van a existir en este negocio. El trading no es solamente de buscar las operaciones ganadoras y de evitar las operaciones perdedoras. Tu trabajo como operador búsatil es buscar las operaciones que tu plan de trading o estrategia te muestren, que te identifiquen y tú solamente debes de tomar el trade. No es nada más. Aprende a aceptar las pérdidas. Deja de pensar que hay un maravilloso mundo en el que hay algún trader en el mundo que logra solamente operaciones ganadoras. Lo que pasa es que solamente te muestran las ganadoras. Pero fíjate que eso no es así. Entonces, ya sabes, comparte este contenido si te gusta, si te interesa, si hay personas que puedes ayudar compartiéndole esto para que aprendan a aceptar las pérdidas. No estoy diciendo que se vuelvan perdedores, ¿no? Sino que aprendan a aceptar que en este negocio hay pérdidas. Así como hay operaciones ganadoras, también hay operaciones perdedoras. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.